Voy a agarrar de nuevo mis utensilios nuevos que acabo de adquirir en un envasador muy bonito. Es el garaje de mi casa. Ya de hecho no servía. Yo dije, bueno, para algo las voy a utilizar. ¡Voy a la cumbia! ¿Qué? ¡Ojalá! ¡Margarita! ¡Saludos a Margarita! ¡Eh! ¡Nadiega usted a la cumbia, mami! ¡Venga atrás! ¡Hola, mamá! ¡No! ¡Levanta mi corazón! ¡Va a la derecha! ¡Cuatro! 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 ¡Dro! ¡Sensito! ¡Sensito! ¡Levanta mi corazón! ¡Sensito! ¡Vete! ¡Por aquí, tira! ¡Hazla! 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 ¡Fisión! ¡Muchas! Recuerde este tránsito, bien. Muy bien, relajate. Tira. Tira, tranquilo, 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 tranquilo. Tira, tranquilo, 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 tranquilo. Tira, tranquilo, 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 tranquilo. Estaba en brazo aquí. Tú sonríes y bailarte a mirarte sobre mí estoy sintiendo como la life de amor. ¿Cuánto vas a? 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 ¿Cuánto vas a?